...y muchas personas interesadas en el software libre en el Código Abierto. En esta ocasión voy a presentar mi proyecto que he desarrollado con mi compañero Cristian Cueva. Somos dos estudiantes de la universidad todavía, pero tenemos muchas ganas de innovar en Perú, ¿no? Mostrándonos el código, desarrollándonos para todos ustedes y para nuestra comunidad. Inicialmente quiero decirles que todos los problemas se tratan en Perú. Ya el problema de la droga, el problema de la corrupción, el problema de los estudios, de los alumnos, todos esos temas, ¿no? Pero nadie le toma importancia a cuando estás caminando por la calle, viene un ladrón y te roba la cartera, te roba, te asalta un caramerito y te va robando todo lo que tienes, ¿cierto? Y nadie le toma importancia a esto. ¿Por qué? Porque piensan, ah, solamente son un par de monedas, es un robo al paso y bueno, ya otro ya no me sucederá. Y a veces la policía tampoco le toma tanta importancia porque son robos, este, de datos está libres lo llaman, ¿no? Pero, vamos, este, este problema, es un problema social que está creciendo cada vez más. En Lima se ha incrementado bastante. Yo soy de, de acá de la ciudad de Boncayo, antes era muy poco este, este tipo de, este tipo de, este tipo de asaltos, pero ahora también se está incrementando. Me he dado cuenta que todas las personas ocultan, ocultan mayormente este tipo de robos, este tipo de actos que les han sucedido. Entonces, lo dicen, me han robado, pero bueno, ya pasó. Y bueno, eso no ha pasado en realidad, porque el acto delictivo sigue creciendo. Entonces, hemos pensado que si creamos una manera de que todas las personas se comuniquen, de que todas las personas lleguen a, 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 lleguen a hacer las ideas y decir, no vayas por ahí, que por ahí es, por ahí es peligroso, no vayas a esa hora, no vayas por ese lugar, por esa ciudad roban. Entonces, todos estaríamos preparados, ¿no es cierto? Si me dicen, este, no vayas por Avenida de la Morú, se están robando a esta hora. O si me dicen, este, no sé, un loco está pasando por, por la Plaza San Martín, cuidado. Entonces, yo tengo, yo tengo la disponibilidad de la web que hoy en día todos tenemos. Un par de segundos podemos conectarnos desde el Android, podemos conectarnos desde, no hay que ver acá en internet, desde la laptop, o la tablet, y ver qué es lo que está sucediendo en ese momento. Es lo que les traigo. Como les decía, en el Perú, todos los problemas existen y todos los que se quieren solucionar, pero nadie hasta ahora ha tratado de solucionar el problema de la delincuencia menor. Bueno, por favor, ¿sí? ¿Cómo lo hicimos? Bueno, primeramente, este, hemos tratado de buscar data de los lugares, de los lugares, de las ciudades, donde podemos obtener los nombres de las ciudades, ¿no? Bueno, para eso hemos visitado, este, una página que es escala.minedu.gov.p, hemos sacado los posicionamientos, la localización, y también, este, de Google Maps, que nos ha proporcionado a los mapas. Bueno, este, la estrategia. Bueno, primero, hemos analizado cómo las personas pueden comunicarse, por llamaditas, tal vez, por mensajes, por el correo. Y entonces, de una forma bien fácil, que ahora ya está innovando, es un servicio que voy a hacer spam, que se llama 4Square, que está innovando y nos da la data de cómo está en un lugar, ¿no? Entonces, no 4Square, sino un ROM, es así como se llama nuestro proyecto. Vamos, este, el prototipo inicial, este, queríamos, hemos diseñado, hay un, hay un editor de prototipo que se llama Marsami, entonces, ahí ya tenemos los mockups, este, mi compañía ahorita lo va a mostrar, en esa carpeta. Bueno, un pase rápido de los mockups, tenemos, este, en esta parte de aquí se van a utilizar algunos contenidos, listas, de los últimos asaltos, al paso que hubo, ya, a este, ahora, y continuar la presentación, por favor. Bueno, ahora, este, las herramientas, como dije, hemos utilizado, este, ojo y papel, o en todo caso, uno acá. También hemos utilizado un framework que es Yando, el cual trabaja sobre el código de corrección Python, es un lenguaje que está creciendo, este, últimamente, y estamos utilizando un motor de datos de SQLite, ¿por qué? Para, para la facilidad de que todas las personas que tomen nuestro código puedan migrar a todas las bases de datos que ellos quieran, ¿no? Porque Yango, el framework Yango trabaja con un ORM, que no, este, que no le importa cuál va a ser el dato azul. Vamos. Uno de estos es el Macup, que ya les voy a mostrar su poco. Ah, ya, nuestra aplicación de problemas soluciona, inicialmente, este, hay una, hay una, insatisfacción por las personas por su seguridad, no se sienten seguras, caminan por las calles, este, con miedo, volteando y volteando. Como les decía hace poco, ¿por qué no? Antes, diez minutos antes de salir de casa, decimos, voy a ir para tal lugar, y voy a ver si alguien ha registrado un robo. Entonces, este, nadie, bueno, nadie ha registrado un robo. Están terminando, me roban a mí. Voy y me roban, entonces, escucha, me voy a mi casa todo asustado. ¿Por qué nadie registró? A ver, voy a registrar ese robo, y a ver si otra vez, otro día, otra persona se interesa un poco por ese tema, de registrar los robos, y me llega a avisar a mí. Es más, este servicio que nosotros pensábamos brindar, este servicio web, te permite crearte una cuenta, la cual puedes indicar los puntos por los cuales te recitas, o los puntos por los cuales estás interesado. De manera que el servicio te reenvía alertas de crímenes que se han solicitado últimamente por esos lugares donde has indicado. Bueno, esta es la última presentación, como la que ya tenemos ahora. ¿Podemos ver la web? No. No, no, no. Exacto. Ahí tenemos, ya lo hemos desarrollado. Es una demo, se puede usar. aquí tenemos los últimos delitos dos ejemplos nada más puedes dar un alerta no sé, un ejemplo este matarse en la avenida a un cae y bueno, ahí tenemos el resultado muchas gracias bravo